Desde aquí vamos a hablarle algo de la Palabra del Señor. Vamos a usar como fuente el versículo Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Voy a pedirte que trate de asegurarte por qué día estás buscando a Dios. Porque solamente hay una sola vía que buscar a Dios. Se llama Jesucristo. Jesús dijo que eres el camino y como eres el camino que lleva a Dios, Dios lo envió a él para que muera por el mundo. Y no había más nadie que pudiera hacer lo que él hizo. Por eso no se puede adorar a más nadie que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si quieras poner otra cosa al lado de ellos, ellos no lo aceptarían nunca. Porque ellos son unidad completa, trinidad divina. Ellos no necesitan más acompañamiento. Busca a Dios mediante Jesucristo para que tenga una salvación segura. Y cuando Cristo venga a buscar su pueblo, no te quedes, sino que sea también salvo y salva. Buenos días, gracias.